Desde Italia, Cristian Bergari DJ, que se prenda fuera de arriba La gente que siente, por función de ser De una raza de fuerza y valor Han pasado años de lucha y de humor Y nos faltan muchos, muchos más Pero, si lo disparan de la fuerza La gente que tenemos para proteger La gente que tiene fuerza gigante Para siempre poder etramatar A mí, que nadie me diga Que no vamos a llegar Con esta fuerza gigante Nadie nos puede matar La gente que tiene fuerza gigante A 2017 que ganaremos siempre un libro y que pasa a mi gente. Participante número 27, desde Italia, Cristian Bergari. ¡Viva, viva, viva, viva!